Sin hipocresías, Félix Maradiaga confesó a Noticias 12 su interés de ser candidato presidencial en Nicaragua, pero tras haber cumplido procesos internos en la oposición. Yo sin complejos y sin ningún tipo de hipocresía te digo de que por supuesto que participaría en un proceso cuando sea el momento, cuando se den las condiciones, porque hoy no hay condiciones, no existen condiciones para direcciones libres y tenemos que trabajar fuertemente, primero para crear las condiciones y posteriormente para poder competir en igualdad de condiciones. ¿Aspirarías entonces ser presidente o algún otro cargo público? Mira, yo creo que la gente es la que va a decidir. Yo no quiero jugar un rol que pueda llevarme a un conflicto de interés, ¿verdad? Es decir, me va a tocar estar como parte de la coalición cuando hagamos la proclama el 25 de febrero en el equipo de personas que vamos a proponer al país un proceso altamente consultivo. Pero no voy a abadir tu pregunta, la voy a responder. Si el proceso de selección de candidatos y de candidatas es amplio, participativo, de la mayor manera, idealmente en las elecciones primarias, obviamente yo ofrecería mi nombre para una de las opciones. Invita a los ciudadanos a involucrarse en la renovación política de nuestro país, puesto que la nación requerirá de capacidades y liderazgos territoriales. A las personas que quieren participar, que desde ya se involucren, no necesariamente en un proceso electoral que no existe y del cual no hay condiciones, pero que se involucren en el desarrollo de estructuras territoriales de la coalición, que los vamos a necesitar. Ese es un tema. La segunda reflexión es que la gente debe empezar desde ya a investigar cuál es el antecedente y la historia de cada persona que aspire desde el cargo más chiquito hasta el cargo más alto. Porque en Nicaragua ha habido mucha opacidad, mucha sombra, mucha mentira, mucha manipulación de los ciudadanos. Esa es mi segunda reflexión. Y la tercera, que yo añoro a ver la participación ciudadana más amplia en la historia de Nicaragua de gente joven, de gente que no viene de la política tradicional, que nunca han sido personas electas en cargo de elección popular y además de eso una participación enorme de personas del campo, de personas del Caribe, universitarios, porque creo que el país necesita una renovación de su clase política. Marcos Medina, Noticias 12.